Aleluya Gracias mi rey, porque tu eres bueno Dios ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado En medio del dolor, Él está ahí En medio de la prueba, Él está ahí Y cuando estoy llorando, Él está ahí Y cuando estoy cantando, Él está ahí Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Desde el día que le entregué mi vida Yo he visto su gloria sobre mí Es quien me protege y quien me cuida Quien sustenta mi diario vivir Y ha sanado todas las heridas Las que en el mundo un día recibí Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Cuando yo lo he necesitado Mi Jehová ha estado a mi lado Él me pastoreará siempre Y en las sequías saciará mi alma Y dará vigor a mis huesos Y seré como huerto de riego Aleluya Aleluya Amén Amén Gracias Señor Porque con misericordia eterna has tenido compasión de mí ¿Cuántas veces me habrás librado de la muerte sin darme cuenta? Él no deja que me hagan daño, a donde voy va su presencia Cuando no tengo nada Él está ahí, cuando tengo abundancia Él está ahí Y cuando estoy llorando Él está ahí, y cuando estoy aleje Él está ahí Él ha sido bueno conmigo, Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mi lado Son innumerables sus detalles, para que mi boca no se abra Me formó en el vientre de mi madre, para que naciera y lo adorara Las veces que trato de angustiarme, Él es reprimirio para mi alma Gracias Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre Bendice alma mía a Jehová, y bendiga a todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias El que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos corona de favores El que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos resguenezcamos como las águilas Te amo Señor, te amo Y tú has sido bueno conmigo Y tú has sido bueno conmigo Y tú has sido bueno conmigo